Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé Y estrenamos nuestro amor Hoy lejos de la realidad Conocí la eternidad En un abrazo tuyo Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé Y estrenamos nuestro amor Hoy lejos de la realidad Conocí la eternidad En un abrazo tuyo Como me duele saber Como me duele Algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Una promesa quedó Nos juramos llantas sin destino Comprometimos tu alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé En un sueño que soñé Ayer Como me duele saber Y esto es algo Algo que solo soñé Algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Una promesa Una promesa quedó Nos juramos lealtas sin destino Comprometidos Tú y yo unidos Comprometimos el alma Hoy me doy cuenta que te amé Mucho más que ayer Solo yo quiero decirte Que jamás te olvidaré Hoy me doy cuenta que te amé Mucho más que ayer Donde quiera que te encuentres cariño En mi te llevaré Hoy me doy cuenta que te amé Mucho más que ayer Llegaré hasta lo que no tengo Por volverte a ver Pablo Alarco Tu presencia me hace falta Mucho más que ayer Porque el amor en ti encontré Mucho más que ayer Déjame traer de tus labios Colectar de tu miel Mucho más que ayer Enredado completo En nuestra pasión Mucho más que ayer Quisiera ser lágrima Para en tus ojos renacer Mucho más que ayer No quiero despertar de este sueño Mucho más que ayer Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé En un sueño que soñé Ayer 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 Hoy en un sueño te encontré Como un loco debe ser Y estrenamos nuestro amor Hoy lejos de la realidad Conocí la eternidad